Muy buenas a todos hermanos de Acero, bienvenidos a otro video más de For Honor Voy a hacer este video así, bastante rústico, bien, porque no tenía pensado subir nada hoy Todavía no me puse a jugar la nueva actualización de For Honor Pero antes de entrar quería compartirles esta información porque se ha filtrado, entre comillas, ¿no? Lo que van a ser las nuevas armaduras que van a llegar, parece ser aproximadamente a mitad de esta temporada Bien, no voy a poner re-imple ni nada de fondo, voy a solamente mostrar la pantalla Porque quiero que esto se suba lo antes posible para compartir la información Y como ven, ya vamos viendo un poco de lo que serían las armaduras cruzadas Y este screenshot que estamos viendo en pantalla ahora, lo subieron a Reddit Porque hay una sección de noticias de For Honor Donde, bueno, a veces van poniendo los cambios que va a haber dentro de esta temporada Y dentro de esa noticia estaba esta imagen que estamos viendo ahora Yo busqué la noticia pero no la encontré, no sé si me faltó buscar en algún lado Pero bueno, la cuestión es que esta es la imagen que estamos viendo Y como vemos, vemos al Raider, yo la descargé la imagen para verla un poquito mejor Ahí está No se puede ampliar mucho porque se pixela Pero vemos al Raider con lo que es una armadura de malla, gente Y me encanta, una locura Esto es lo que se va a venir de lo que hablábamos de las armaduras cruzadas Como vemos también, tenemos al justiciero que prácticamente parece ser que no tiene cambios Pero si ven debajo de las sombreras tiene como una especie de escamas No sé muy bien de qué parte de otra armadura debe ser Pero bueno, yo creo que los caballeros tienen ya bastantes buenas armaduras Y creo que este cambio le va a venir muy bien a lo que son los vikings o los samuráis Y no sé si tanto los bullying porque los bullying también tienen bastantes cosas buenas Y otra de las cosas que les quería mostrar es En el video de promoción que es este que estamos viendo acá No le voy a dar play pero en el video de promoción de cuando comienza esta temporada La primera temporada del año 5 Hay una parte que va mostrando el pase de batalla y todo Y detuve la imagen en este preciso momento porque se ve que están haciendo el emote Y también se ven dos nuevas variaciones, podríamos llamarlo Que sería la variación del Berserker Y como ven tiene lo que es la parte del pecho toda metálica Es una armadura que no está hasta el momento dentro del juego Y esto es lo que debe ser lo que siempre hablábamos de compartir materiales Y si vemos al Kensei también tiene lo que parecería ser un pecho metálico Esto está increíble porque yo me imagino al Kensei Que puede ser que más adelante tengamos por fin la armadura Que muchos amantes de los samuráis están esperando ese rato Que es toda la armadura de metal que tenían los típicos samuráis Y vemos también que hay un color amarillo Que puede ser que sea un nuevo color de metal Que venga más adelante, tal vez dentro de esta temporada No lo sé Pero bueno, quería compartir esta información gente Así súper cortito el video Nada más para mantenerlos informados Ahora me voy a poner a jugar la nueva temporada A ver qué tiene de nuevo Y después voy a subir un video seguramente mañana Así que nada más gente, gracias por mirar Dejar un buen like súper hypeado Por estas nuevas armaduras cruzadas Ya quiero que salgan Y para verla de todos los héroes Supuestamente, como dije Esto no es oficial Pero supuestamente van a salir a mitad de esta temporada Así que tenemos que esperar por lo menos un mes más Para poder verlas oficialmente Así que nada más gente, gracias por mirar Y nos vemos en el campo de batalla